No sabes cómo me sentí cuando te encontré ahí Reborcándote, engañándome Tanto que te lo advertí, ahora te toca a ti sufrir Yo quiero saber si cuando esté en la cama tú me vas a aguantar Si tú eres un león, ven, dale, pero por favor Si tú eres un flojo, mejor no pa' na' Porque mi tiempo es valioso y vale Yo no quiero coro con hombre que sea flojo Yo no quiero coro con hombre que sea flojo Yo no quiero coro con hombre que sea flojo, flojo, flojo Porque me encojono Yo no quiero coro con hombre que sea flojo Yo no quiero coro con hombre que sea flojo, 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 flojo